Mi hermano Pancho y Gabriel San Miguel Gabo, ambos están como representantes de la Mesa de la Unidad de Venezuela en camino al Estado portuguesa para apoyar la validación de las firmas. En camino portuguesa los paró una alcabala a la Guardia Nacional. Cuando la Guardia Nacional le pidió los papeles, todo estaba en orden. Pero cuando inspeccionaron el carro, así a simple vista, vieron que tenían unos panfletos de la oposición y que tenían efectivo. Y eso fue suficientemente prueba para ellos para detenerlos injustamente. Los detuvieron, los llevaron a un centro de atención, estuvieron ahí por más de 50 horas sin verlos a los abogados, los entrevistaron dos veces el SEBIN sin presencia de los abogados, los trasladaron ilegalmente a otras cárceles y los revolvieron a regresar a la atención. O sea, cantidad de violaciones de derechos humanos, de debido proceso. Y después de que finalmente, después de 50 horas, vieron finalmente a una fiscal, entonces los acusaron de legitimación de fondos y de instigación a la violencia. Ellos se encuentran en la cárcel el 26 de julio, en el estado de Huarico. Es una cárcel, una de las más nuevas del régimen, pero es una de las peores. Al entrar, es una humillación y una decisión de derechos humanos horribles. Los aíslan básicamente. Por 30 días no pueden ver a los familiares ni a los abogados. Hemos tenido suerte que hemos logrado que los abogados los vean por lo menos una vez a la semana, aunque la semana pasada les rechazaron la visita. Y cuando los ven es solo por 15 minutos. En 24 días que están detenidos arbitrariamente, solo han visto los abogados por hora y cuarto. Y están ahí en condiciones nefastas. Es un calabozo oscuro, húmedo, con zancudos. Están con siete otras personas ahí. Hay restricciones de agua. Los sacan una vez, una hora cada dos días para tener luz natural. Porque no hay luz natural. En eso, la única luz natural que hay es un huequito que abrió una granada cuando hubo un motín hace poco. Entonces, ese es el tipo de condiciones que están ahorita en estos momentos.